Ciclo de vida de estrangiloides estercoralis. Entre las generalidades podemos ver que es un nematodo y un germinto. Posee una alarma rafditiforme o filariforme según el estadio de la alarma. Posee una estrangiloidesis como parasitosis, un primordio genital grande que lo diferencia de uncinarias y una musculatura meromiaria. En estrangiloides estercoralis vamos a identificar diferentes ciclos de vida. El ciclo de vida parasitario se lleva a cabo por la hembra, la cual se localiza en la mucosa del intestino delgado donde deposita los huevecillos. Estos huevecillos embrionan dando paso a la larva de primer estadio rafditiforme, los cuales en una mezcla de heces salen al medio ambiente. En el medio ambiente se da la muda a una larva de segundo estadio rafditiforme. La larva de segundo estadio rafditiforme va a dar paso a la larva de tercer estadio filariforme, el cual es la forma infectante del parásito. Va a ingresar por piel a torrente sanguíneo y a corazón, de ahí a pulmones, donde se va a dar la muda a la larva de cuarto estadio. La larva de cuarto estadio va a atravesar los alveolos, a caer a los bronquiolos y los bronquios, de ahí va a llegar a tráquea, laringe, faringe, esópago y estómago. Al final llega a intestino delgado, donde va a iniciar de nuevo el ciclo. También podemos encontrar los ciclos de vida libre, donde la larva de primer estadio va a salir por las heces y se va a transformar en el ambiente en larva de segundo, tercero y luego cuarto estadio, dando así a las hembras y machos de vida libre, las cuales copulan en el suelo. Después de la copula se va a dar origen a la larva rafditiforme de primer estadio, que pasa a la larva rafditiforme de segundo estadio. De aquí se pueden tomar dos caminos, transformarse en una larva infectante o seguir el ciclo de vida libre del parásito. Algunas veces podemos encontrar la autoinfección exógena, donde las larvas salen del individuo a nivel perianal y sufren las transformaciones necesarias para convertirse en una larva infectante, para volver a atravesar la piel y seguir el ciclo establecido. Otra manera de infectarse sería mediante la autoinfección endógena, donde las larvas de primer estadio no salen en heces, sino que sufren las mudas necesarias en el intestino, hasta llegar a la forma infectante. De ahí penetran la mucosa intestinal y van hasta torrente sanguíneo para volver a realizar el ciclo.